Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional, para hoy, 16 de mayo. Esther, capítulo 8. Ese mismo día, el rey Azuero le dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey, porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Luego Esther volvió a interceder ante el rey. Se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos, le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán, el agagueo, había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Esther el cetro de oro, entonces ella se levantó, y permaneciendo de pie ante él, dijo. Si me he ganado el favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata, el agagueo. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? El rey Azuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío. Debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Esther, y a él lo han empalado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre, y sellado con mi anillo. Es imposible revocarlo. De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Sibán. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas intendentes y funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia, y en el idioma de cada pueblo, y también en la escritura e idioma propios de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Azuero. Los selló con el anillo real, y los envió por medio de mensajeros del rey, que montaban veloces corceles de las caballerizas reales. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños, y apoderarse de los bienes de sus enemigos. Para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey Azuero, los judíos fijaron el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. En cada provincia se emitiría, como ley, una copia del edicto, y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces corceles. Heredicto se publicó también en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey, vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Esther, capítulo 9 El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día. Pero ahora se habían invertido los papeles, y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En todas las provincias del rey Azuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos, porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los funcionarios de las provincias, los átrapas, los intendentes y los administradores del rey, apoyaban a los judíos, porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias, y cada vez se hacía más poderoso. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron y los aniquilaron, e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la ciudadela de Susa, mataron y aniquilaron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Vaisata, que eran los diez hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos. Pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudadela de Susa, le dijo a la Esther. Si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres, y a los diez hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo, y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo. Si su majestad le parece bien, respondió Esther. Conceda les permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día, y permita que sean empalados en la estaca los diez hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto en Susa, y los diez hijos de Amán fueron empalados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar, y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey, también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75.000 de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo celebraron con un alegre banquete. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, y se hacen regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Azuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito. Porque Amán, hijo de Amedata, el Agagueo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que el malvado plan que Amán había maquinado contra los judíos, debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran empalados en la estaca. Por tal razón, a estos días se los llamó Purim, de la palabra Pur. Conforme a todo lo escrito en esta carta, y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido, los judíos establecieron para ellos y sus descendientes, y para todos los que se les unieran, la costumbre de celebrar sin falta estos dos días cada año, según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda la familia, y cada provincia y ciudad, debía recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim, no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abijail, junto con Mardoqueo, el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Él envió decretos a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Azuero, con palabras de buena voluntad y seguridad, para establecer los días de Purim en las fiestas fijadas, como lo habían decretado para ellos Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos. El decreto de Esther confirmó estas normas con respecto a Purim, y quedó registrado por escrito. Esther, capítulo 10 El rey Azuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hayan registrados en las crónicas de los reyes de Media y Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Azuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas, porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar.